en esta ocasión vamos a hacer un trabajo absolutamente espectacular con cartón y espejo flexible esta lámina de espejo trae una parte adhesiva y en la parte superior una pequeña lámina transparente que lo protege y lo vamos a dejar para trabajar con él y no se estropee el espejo para hacer este trabajo os recomiendo que utilicéis cartón gris este cartón es un cartón que he comprado en amazon he comprado un grupo de cartones son de 30,5 x 30,5 cuadrados me han salido súper bien de precio y os voy a dejar el enlace donde lo he comprado abajo en la caja de información utilizo uno de los cartones para marcar el centro y otro de los cartones para hacer el patrón de unas piezas de 22 centímetros de alto la más grande 9 arriba y 5 abajo 9 centímetros y 5 y dos más con dos centímetros y medio de diferencia en la altura voy a utilizar papel de empapelar la pared un papel blanco muy bonito que tiene un poco de textura y lo voy a utilizar para forrar una de las partes de los cartones pequeños que he cortado vamos a poner un trozo de este papel blanco en la parte superior y un trozo del espejo flexible en la parte inferior en la parte más ancha va el papel y en la parte más estrecha va el espejo para este trabajo hay que hacer seis cartones de cada medida y os recomiendo primero cortar todos los trozos y después ponerlos en fila e ir pegando los papeles porque vamos a ir muchísimo más rápido vamos a dejar el trozo de arriba el trozo blanco más pequeño que el trozo de abajo de espejo lo primero que hago es pegar el trozo de espejo dejando un contorno de mínimo un centímetro y pico porque si no como es bastante rígido nos iba a costar doblarlo una vez hemos pegado el espejo flexible lo que hacemos es pegar los lados que nos han quedado por la parte exterior pero como os digo es bastante duro bastante rebelde a la hora de doblarse una vez lo hemos pegado con algún tipo de herramienta puede ser por ejemplo una tarjeta o una espátula o algo así vamos a presionar sobre el espejo flexible para que se adhiera muy bien y como tenemos la capa protectora ese film finito transparente que tiene en la parte de arriba podemos presionar sin miedo porque no se va a estropear una vez hemos pegado el espejo flexible pegamos el papel el trozo que une el papel con el espejo no vamos a ponerle demasiada cola en ese justo trocito porque luego tenemos que quitarle el film protector vamos a cortarlo de esta manera las esquinas vamos a dejar como un milímetro más grande que el propio cartón para que cuando doblemos el papel se vea bien terminado porque si no se nos verían las esquinas del cartón primero pego los laterales y cuando pego la parte superior fijaros este pequeño movimiento que hago introduciendo el papel hacia adentro así las esquinas quedan perfectamente cubiertas una vez ya tenemos los dos papeles pegados es el momento de quitar el film que protege el espejo tenemos que hacerlo antes del siguiente paso porque ahora a continuación vamos a hacer un paso que después nos impediría quitar este film vamos a comenzar por la parte de abajo y recordar que os he dicho que justo en el contorno del papel que toca el espejo flexible ahí no vamos a poner cola blanca vamos a poner solamente a partir de donde acaba el espejo porque de esta forma vamos a poder retirar el film de una forma muy sencilla y ahora sí que nos queda un espejo absolutamente brillante y precioso cuando ya tengo todas las piezas hechas por la parte de atrás he forrado también en blanco la pieza con el papel para que se vea bien terminado voy a utilizar esto que son unos adhesivos unos brillantitos adhesivos que en su día compré en Temu y también tiene un film que protege la parte de arriba para que conserve su brillo y por la parte de abajo tiene también un adhesivo son de forma rectangular también podéis utilizar cualquier otro tipo de brilli brilli que tengáis que sea redondo como sea pero la función de esto es tapar la unión hacer que se una la parte blanca con el espejo flexible queda muy bonito muy bien rematado y nos hace que esa parte no se levante esa parte del papel queda absolutamente precioso es un espejo lleno de espejos y fijaros cuántos he hecho he hecho un montón de ellos seis grandes seis pequeños y medianos al final hice más pero bueno me han sobrado para hacer otro trabajo he comprado este espejo que es un espejo adhesivo para cuarto de baño me ha costado seis euros tres espejos lo he comprado en un bazar y tiene ya viene con unos adhesivos que voy a utilizar para pegar sobre el cartón recordáis que al principio hice una marca central en uno de los cartones grises para colocar el espejo pues me va a servir para poderlo centrar perfectamente pego los adhesivos retiro el trocito adhesivo de los dos lados primero lo pego en el espejo luego retiro el siguiente papel le doy la vuelta y lo pego en la marca alrededor de la marca que había hecho voy a poner un papel sobre el espejo porque reflejan los focos y hace que no se vea nada he pensado que como esto va a tener bastante peso porque es un espejo ya veréis que el lujo de espejo y va a tener bastante peso he decidido ponerle otro cartón dos cartones de base pegados le pongo bastante cantidad de cola y los uno una vez he unido los dos cartones y están perfectamente pegados voy a comenzar a pegar las piezas que rodean el espejo central voy a utilizar una cola blanca de calidad que sea buena uno de los motivos por lo que hay que forrar la pieza por la parte de atrás con papel es para que tape los trozos de espejo flexible y así se pegue muy bien con la cola blanca comienzo a pegar las piezas primero la grande después la mediana y después la pequeña y a continuación va otra vez una grande pero esta siguiente grande va por debajo de la última pequeña que hemos pegado de esta forma vamos a ir repitiendo el mismo patrón alrededor de todo el contorno del espejo central y vamos a poner un poquito de cola en el filito para que la pieza se sujete en su sitio las manchas que podemos hacer con la cola sobre el espejo flexible no hay que preocuparse porque salen perfectamente con un papel de cocina absorbente húmedo o con un poco de limpia cristales lo vamos a dejar súper brillante otra vez así es como nos tiene que quedar queda absolutamente precioso a esto le falta un refuerzo que es la unión entre las piezas y el espejo central para ello fijaros qué bonito está quedando pero para hacer que esto quede totalmente perfecto tenemos que hacer un contorno un pequeño marco así que corto a la medida de más o menos unos dos centímetros de grosor a la medida del espejo y que tape el filo de las piezas decorativas un trozo de cartón y voy a cortar primero marco así a grosso modo en el trozo de papel blanco lo que el trozo de papel que necesito una vez lo he marcado perfeccionó la marca con un compás para hacer el corte perfecto una vez lo tengo bien marcado lo recortó pego el papel al cartón con cola blanca tenemos que doblar el papel hacia la parte interna o parte trasera de ese trozo de cartón y como tiene esta forma circular pues no nos iba a quedar bien así que lo mejor es hacer cortes pequeñitos sin llegar a tocar el cartón para poder amoldar el papel al cartón le ponemos cola blanca al cartón y vamos doblando los trozos de papel hasta pegarlos todos tenemos que pegar el marco sobre la superficie del espejo flexible y en este caso de ninguna manera la cola blanca nos va a funcionar yo voy a utilizar cola block de acetato de vinilo porque ésta sí que va a pegar con cola blanca os aseguro que al mínimo movimiento se iba a despegar así que le pongo la cola de acetato y en unos 10 minutos más o menos se ha secado cuando ya está totalmente seca me doy cuenta que me queda aquí un espacio y refleja fijaros los cortes que he hecho en el papel sobre el espejo y eso no me gusta nada a medida que voy avanzando en el trabajo voy improvisando para que las piezas queden perfectas y me he dado cuenta que tengo esta lana gordita que es una lana especial no es una lana de las habituales que tiene exactamente el mismo color que el papel así que le pongo cola blanca dentro entre el marco y el espejo e introduzco la lana para cubrir todo ese hueco cuando ya lo tengo cubierto pienso pues si tengo que limpiar el espejo con limpia cristales lo voy a manchar voy a manchar la lana y no voy a poder quitar el polvo así que le doy una capa bien generosa de cola blanca sobre la lana para hacer una superficie impermeable y así poder limpiar el espejo sin ningún tipo de problema como lo vamos a poner en la pared en la parte de atrás el cartón marco la parte central y justamente ahí pongo cola blanca y otro trocito de cartón que he cortado pues ya veis de forma rectangular sobre este trozo de cartón marco de nuevo donde está el centro y voy a utilizar un trocito de cinta a la cual le he hecho un nudo el nudo queda por la parte de abajo para que haga de tope para que esto no se caiga porque pesa bastante el espejo lo que hago es pegar otro trozo de cartón en este caso sí que estoy utilizando con la blanca sobre el cartón anterior y un detalle importante cuando manipulemos el espejo antes de pegarlo en la pared de ninguna de las maneras lo vamos a agarrar por aquí lo vamos a agarrar siempre por la parte central poniendo la mano plana tanto por delante como por detrás el resultado ya lo estáis viendo es un espejo súper original muy elegante y muy bonito yo he decidido colocarlo sobre un mueble blanco una consola blanca que tengo con unas flores algunos libros alguna vela y esta consola es la última que me he comprado para mi casa nueva os he dejado el enlace de la consola por si queréis comprarla porque me salió muy bien de precio en el último tutorial en el que hice la garza que tengo en el suelo y os enseño a hacer y me parece que queda ideal en este rincón súper bonito seguro que os ha gustado un montón así que recordar dejarme vuestro like suscribiros al canal y como siempre os digo un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial y hasta el próximo tutorial